Me considero fundamentalmente un militante político de las causas populares y pongo todo lo que he aprendido, tanto profesionalmente como la experiencia de militancia o de gestión en el Estado, lo pongo al servicio de esa causa. Y te diría que la vida se divide en... No sé si se divide, pero está compuesta mi vida de la militancia, de la relación con mis afectos más cercanos, mis amores, mis hijas, mi familia, mi novia y mis amigos. Y la otra cuestión es la música, las lecturas, el cine, me gusta mucho el cine. Se compone de eso. Sentido a la vida, el sentido está dado por contribuir en la parte de la historia que a uno le toca transitar, la parte que uno vive, contribuir a los procesos populares que vienen de la existencia misma del hombre. Uno contribuye en la etapa que le toca atravesar, tratando de que sea una sociedad más feliz, una sociedad más justa, más feliz. Creo que el peronismo resume las dos grandes banderas de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, creo que resume la causa, hacia dónde uno busca. Y bueno, sentirse parte de un proceso histórico te lleva a perder centralidad. Uno ya no es el eje del mundo. Uno es parte de tradiciones, de luchas. Uno aporta lo que puede en el momento que transcurre y, bueno, deja lo que puede y después los otros seguirán. Esa es un poco mi concepción de la vida y del mundo. El peronismo tuve distintas aproximaciones. Por un lado, la historia de mi niñez, vinculado a lo que pasaba en mi familia. Mi viejo en el 73 fue ministro de Silvestre Begni en el Frejuli, que era la alianza, un frente que fundamentalmente conducido por el peronismo. Cámpora, Perón, en ese momento. Entonces, bueno, el peronismo siempre estuvo dando vuelta en mi casa. Más allá que mi viejo era desarrollista, era peronista. Después, cuando empezamos con la militancia, siempre tuve así como una gran atracción por todos los movimientos juveniles de los años 70. Me acuerdo en el 73 cuando asumió Silvestre, que mi viejo me llevó a Santa Fe, a la Casa Gris. Y esa plaza llena, con las banderas de los distintos grupos, siempre me generó una atracción eso. En la adolescencia, que tiene que ver con estos lugares donde íbamos, los bares que hablamos antes, a veces nos encontrábamos con gente que salía de la cárcel o que venía del exilio. Y nos contaban sus experiencias, algunos que habían sido montoneros, o de LERP, o bueno, con activa participación en las organizaciones juveniles. Entonces, bueno, íbamos ahí aprendiendo, interesándonos por todo ese proceso. Entonces, nosotros recién entrábamos en la adolescencia, entonces era la politización a partir de esas cosas. Luego, cuando vuelve la democracia, y ya sí, abiertamente, en la discusión política, el estudio, los grupos de estudio políticos. Yo empecé a militar en la universidad, en la intransigencia universitaria, que, bueno, llevábamos las banderas del movimiento nacional, popular y revolucionario. Planteábamos en ese momento todas las distintas estrategias del campo popular. Y en el año 87, ahí dimos una gran discusión, donde muchos planteamos la necesidad de conformar todo un mismo espacio con el peronismo renovador. En esos años que Cafiero era el que conducía ese espacio, era la figura emergente de ese espacio. Y ahí, de a poco, dejamos la intransigencia y ya nos metimos de lleno en el peronismo. Empecé la militancia en básicas en el departamento hiriondo. Fue también una experiencia muy buena para conocer las problemáticas de los pueblos. Y la mirada de la política, de la provincia, de cómo se construye el poder a nivel provincial, los senadores. Bueno, fueron años de militancia en esos lugares. Y luego ya, bueno, me vine a militar a Rosario. Y, bueno, después formé parte de gobierno, como te dije antes, todos los lugares de función pública. El cambio que fue en la política, la aparición de Néstor, nos parece que esto es un quiebre. Porque Néstor, por un lado, puso al peronismo donde nunca debió haberse ido. En el andar nivel correcto, en el que nos habíamos desviado. Toda la oleada neoliberal nos había golpeado mucho, nos había atravesado, nos había hecho hacer cualquier cosa. Fundamentalmente creo que la gran crítica es separar la política de la ideología. Como que el peronismo entró en esa lógica de poder y de construcción política y la ideología quedó por otro lado. Néstor vuelve a unirlos y retoma las viejas banderas del peronismo, del 45, las banderas históricas. Y lo otro que hace Néstor es pensar a la política, no solo desde el posibilismo, siempre midiendo la fuerza del otro. A ver si tomo esta decisión, qué interés voy a tocar, y si puedo o no puedo. Y con mucho reparo a los poderes establecidos, se pasa una actitud de vamos, vamos a enfrentarnos. Y mientras vamos, vamos acumulando la fuerza para dar esa batalla y ganarla. Esto es una manera diferente de encargar la acción política. Y creo que estaba Néstor en lo cierto, es la manera correcta. Porque si no, nunca vas a transformar nada, porque siempre los otros son fuertes y poderosos. Entonces hay que enfrentarlos de punta. Y en esa lucha, en ese proceso, vas acumulando fuerza. Y a veces ganás y a veces perdés. Pero perdés dando la batalla y siempre de esa derrota quedan cosas buenas. Creo que el ejemplo de esto es la 125. Se perdió esa batalla, pero se ganó muchísimas cosas. Fundamentalmente que miles y miles de personas entendieron la lucha que estábamos dando, la magnitud del problema, y se unieron a esta causa a partir de ese conflicto con el llamado campo, pero que en realidad con un grupo de patronales.